Pero, yo creo que esto sirve, hoy en la mañana lo decía alguien de quien yo he aprendido mucho, no tengo ningún problema con decirlo. Él maneja una frase, la escuché en un reportaje que le hicieron en ESPN. Es el más querido por una parte y el más odiado por otra parte, pero no deja de ser bueno y es uno de los mejores que hay en Guatemala. Hoy se lo escuchaba Juan Carlos Galvez por la mañana en W Radio y ponía como ejemplo lo de Marco Tulio Oceani para todo aquel futbolista que comienza, para todo aquel futbolista que ya está hecho, para todo aquel futbolista que quiere ser profesional y que quiere brillar. Créame que habemos muchos que nos quedamos en el camino, yo se lo digo en lo personal, yo tengo 20 años. ¿Y la luché? Créame que la luché, teniendo mi padre que tiene recursos, pero no es futbolero. Él es, y se lo cuento en confianza acá a todos ustedes los que nos están escuchando, es un hombre nacido en Jalapa y es de esos hombres serios, esos hombres de trabajo. Entonces a mí me tocó lucharla, me tocó buscármela. Y recuerdo que me venía después de trabajar con él, trabajábamos en Santa Rosa en unas fincas. Después de eso me venía desde Santa Rosa, límite de San José Pinula con Santa Rosa, a entrenar a San José Pinula. Y me la luché, y me la luché, y jugué en segunda división con Boca del Monte, con San José Pinula. Tuve la oportunidad de estar cierto tiempo con la categoría especial de municipal, entrenando con Plachota, y me hice buenos amigos de varios muchachos de la cantera. Pero la luché, y seguramente no tenía las condiciones, porque si no ahí estaría. Me faltó algo. Pero a todo aquel futbolista que tiene las condiciones, valórela. Habemos muchos que nos quedamos con esa gana de hacer lo que ustedes hacen dentro del campo. Que ustedes son buenos futbolistas, que ustedes son buenos atletas, perfecto. Sean buenos seres humanos. Y sean profesionales ante todo. Y se lo digo a la categoría especial, a la 15, a la 17, no solamente de municipal. Nos escuchan en Quetzaltenango, nos escuchan en El Petén, nos escuchan en San Marcos. Muchachos, ustedes que quieren jugar al fútbol, sean profesionales. Y si tienen un talento diferente, aprecienlo. No saben cuántos quisieran tener ese talento, ese don que Dios les dio. Valórenlo. Y si quieren ser futbolistas, sean profesionales. Aléjense de los malos amigos, aquellos que le dicen, tomó un trago, no importa, no pasa nada. No, el futbolista profesional no tiene que hacer eso. Y tomen una decisión desde ya. Si ustedes creen no ser capaces de pasar todas estas etapas, dejen el fútbol y dedíquense a lo que sea que les permita la joda y que les permita la noche. Lamentablemente, lo decían y nos duele mucho, porque es un muchacho que tiene un talento que lastimosamente no lo ha podido explotar. Pero es un jugador diferente. No pudo en comunicaciones, no pudo en municipal, no pudo en Xela. Explotar como tenía que explotar. En la Universidad de San Carlos creo que fue donde se vio su mejor etapa. No estoy diciendo que su carrera terminó. Ojalá que no. Pero lamentablemente, las cosas suceden. Y ya esto pasado.